Continuamos con las noticias. Esto tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia que fue reconocida por un organismo internacional debido a sus procesos de calidad y gestión en el organismo. Con el apoyo del proyecto Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional USAID, la Corte Suprema de Justicia recibió el Certificado Internacional de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 para unidades administrativas. Esto derivado de la implementación del sistema de gestión de calidad y del proceso de modernización que se lleva en el organismo judicial. Porque con antelación a este acto ya se había acreditado un órgano jurisdiccional, siendo la sala tercera de la Corte de Operaciones del ramo civil, que ya por segunda vez fue acreditada, certificada como buen servicio. Dicha certificación es aplicable para el sistema de recursos humanos con selección y contratación de personal, sistema administrativo con adquisición de bienes y servicios, suministros, transportes y administración de activos fijos del organismo judicial en la ciudad de Guatemala. José Carlos Vega, Azteca Noticias.